Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, gracias por estar ahí, gente libre. En la trinchera nos encuentran donde permanecemos agazapados e intentando evitar los disparos. Siguen disparando, pero por ahora solo son rasguños, alguna herida, nada más. Ojalá aguantemos un poquito más. Gracias a los que clican unirme. Me está dando mucha alegría saber que cada vez son más los que deciden unirse a este equipo y hay tres opciones para ayudarnos, la de supervivencia, la de fidelidad o la de libertad. Ahora, escojan la que quieran, cualquiera de ellas, les doy las gracias por hacerlo. Háganlo, porque queremos seguir siendo libres. Miren, hoy les vamos a contar cómo fue la negociación de Zapatero en Venezuela. Ya está, ya conocemos todo. Les contamos que había sido él, ¿verdad?, mucho antes de que él lo reconociera. Y ahora les podemos contar algunos de los detalles. Porque Zapatero lleva blanqueando al régimen del dictador, de la narcodictadura de Maduro, 25 años, ya lo hizo con Chávez, ¿no? Durante años, cada vez que había un comicio electoral y Maduro o Chávez cometía fraude, él salía como observador internacional y decía que eran elecciones limpias. La última vez hace, creo que cinco años, hasta González Laya, que entonces era ministra de Exteriores con Sánchez, le dijo que se equivocaba. Y Leopoldo López le sacó los colores, recuerde. Deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí, la política de sanciones, especialmente la política del presidente Trump, o la política de no reconocimiento. El presidente Rodríguez Zapatero es un ciudadano libre de expresar su opinión y la ha expresado y yo la respeto profundamente. Lo que hoy hemos decidido todos los estados miembros de la Unión Europea por unanimidad es no reconocer el resultado de la elección parlamentaria que tuvo lugar ayer y no se ha reconocido porque se estima que no cumple con las garantías democráticas mínimas. Porque fue el expresidente Zapatero a Venezuela a blanquear unas elecciones que no hay manera de hacerlo y que él haya hablado de los opositores que están allí participando. Él sabe muy bien que son unos bufones de Maduro. Él sabe muy bien que nos han quitado los partidos, que nos han encarcelado. Él me visitó a mí ocho veces a la cárcel. Él ha estado en las cárceles venezolanas y ha hablado con presos políticos. Entonces, eso es una realidad. Y yo lo que quiero decir con esto es que nosotros en Venezuela necesitamos la ayuda de la comunidad internacional, pero que sea objetiva. Nuestro interés es Venezuela, pero ahí está él en Venezuela diciendo mentiras. Eso, por supuesto, sí nos afecta a nosotros. Eso, por supuesto, sí tenemos que responderlo, porque lo que está diciendo es mentira. En Venezuela no hubo una elección libre, ni justa, ni transparente, y él lo sabe. Lo que hubo fue un fraude electoral. ¿Saben por qué iba a visitar a Leopoldo López ocho veces a la cárcel? Para explicarle a Maduro qué pensaba hacer Leopoldo López. Para convencer a Leopoldo López que se fuera a España. Igual que ha hecho con Edmundo González. Nunca fue un observador internacional. No, fue un comisionista de los negocios de Venezuela y de los intereses de la dictadura venezolana. Y Delsi Rodríguez y Jorge Rodríguez le decían por orden de Maduro, vete a ver a Leopoldo a la cárcel, a ver qué piensa hacer. Convéncele que en España estará muy bien, que le facilitáis un piso en el barrio de Salamanca y ahí puede hacer conferencias. Y Zapatero lo hacía porque a cambio recibía un montón de dinero. Esto lo hizo Zapatero durante décadas. Y no hizo nada distinto con Edmundo González. Zapatero llegó a Madrid después de ser mediador entre los cultivadores de hoja de coca en Bolivia. Siempre él con lo mejor de cada barrio. Y se fue a presentar un libro. Fíjense, un libro sobre democracia. Zapatero presentando un libro sobre democracia. Bueno, como era su primera participación pública en España, le estaban esperando en la puerta muchos venezolanos. Llegó con 11 escoltas en coche oficial con gafas de sol y aparcó en la puerta. Así todo, le estaban esperando y le recibieron como se merece. Pero luego él habló, habló de su papel con Edmundo González sin nombrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, debo decir que siempre me gusta referirme a cualquier país y a Venezuela con respecto a su soberanía, como explica la Carta de Naciones Unidas. Saben que he tenido un vínculo desde el año 2015, del 2016 al 2018 ejercí activamente en una tarea de facilitación y mediación y eso consolidó un vínculo con ese país al que he procurado ayudar y a muchos venezolanos y venezolanas. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Y debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. En fin, en mi larga experiencia política ya de conflictos, sé muy bien que eso es lo que hacen los facilitadores y mediadores. Ser discretos, mantener o intentar mantener la confianza de la mayoría de las personas que participan en un conflicto como el que tiene Venezuela. Y esa ha sido mi actitud y va a ser mi actitud. ¿Por qué? Porque, primero porque es un deber, un deber de lealtad. Pueden ustedes comprender que conozco todo lo que ha sucedido y pueden ustedes comprender que me debo a las personas que han participado. Y también porque, en fin, el futuro puede determinar, puede requerir que realice alguna otra tarea en esa difícil situación que tiene Venezuela. Yo siempre ayudaré a que ese país recobre esperanza, tenga futuro. Para mí eso siempre será a través del diálogo, de los consensos y de una solución pacífica. A nadie le debe extrañar que esa sea mi posición, porque es lo que he mantenido toda mi vida en todos los conflictos políticos. Maduro, dictador, Zapatero, su asesor. sé lo que están pensando sé lo que están pensando qué vergüenza verdad yo siempre facilitaré el que zapatero que los que ganan las elecciones salgan huyendo para que se quede el dictador cometiendo otro fraude si eso llevas facilitando 20 años en venezuela fastidiando al pueblo mirando a otro lado cuando matan torturan o cometen fraude electoral blanqueando al poder a cambio de que cuánto te han dado la mina de oro comisiones es eso es solo dinero un experto en eliminar gente que gana limpiamente las elecciones para que permanezca el dictador en el poder eso eres zapatero miren la historia de la negociación de zapatero que ya les contamos la podemos ampliar hoy fue tan evidente esta vez que el mundo gonzález y maría corina machado ganaron tan evidente que no pudo hacer otra cosa no pudo hacer como hizo con leopoldo lópez no lo que han oído antes zapatero sabía que podía ocurrir si todo no estaba atado y bien atado y que hizo primero aumentar en los últimos siete meses hasta 900 millones de dólares las compras del gobierno de españa a el gobierno de venezuela sí sí nunca se compró tanto a venezuela como en los últimos diez años y en los últimos siete meses se ha batido el récord casi mil millones la mayoría de petróleo tener a españa como un buen cliente que te llena de dinero las arcas segundo y hacer de mediador entre sánchez repsol y la empresa pedevesa fue uno de tus objetivos para seguir cobrando comisiones tercero preparar el camino de salida de venezuela porque sabes que la dictadura se acaba acercándote a china cambiar de dictador de maduro a li xinping que es mucho más poderoso y tras la evidente derrota y la victoria del mundo gonzález lo dijimos maduro exige a zapatero que reconozca que el maduro y sólo él ha ganado como hizo tantas veces no era nada nuevo zapatero le dice que esta vez no puede que de hacerlo le cierran los negocios en medio mundo y es curioso los amigos del grupo de puebla si lo hacen pero él se calla él tiene mucho dinero que perder pero no puede abandonar a maduro con él con maduro zapatero ha cerrado muchos negocios maduro tiene pruebas de la presunta mina de oro que le regaló hugo chávez maduro tiene pruebas de los acuerdos a los que llegó con zapatero para financiar las campañas electorales de pedro sánchez maduro tiene pruebas de las comisiones millonarias cobradas por el señor zapatero que es eso un comisionista y lo más importante lo único lo primordial maduro sabe todo lo que llevaban las maletas de del si y a quien iban dirigidas algunas de ellas que si algunas se quedaron en españa y puede usted imaginar dónde terminaron quién estaba ahí ábalos víctor de aldama quién les envió sánchez por lo tanto le tuvo que ofrecer el plan b que era con la ayuda de el sobrino político de edmundo gonzález eudoro gonzález llevarse a edmundo gonzález a españa miren del si fue dos veces a la embajada española estando edmundo gonzález para negociar por orden de maduro dos veces fue zapatero quien como le dijimos convenció a edmundo a venirse a españa como intentó y convenció a todos los demás a guaidó a leopoldo lópez siempre su papel es sacar al que gana las elecciones para dejar el camino libre al dictador por eso le pagan es muy triste porque al final se usó al sobrino a eudoro gonzález o la persona que le convenció a edmundo gonzález a estar cerca de ahí cerca de maría corina machado y que fuese él el ganador de las elecciones porque el mundo le podía manipular con más facilidad que a maría corina por cierto que los funcionarios de la embajada de países bajos intentaron convencerle de que no abandonar a la embajada ni se fuese a la embajada española sabían lo que iban a hacer pero ahí ya fue decisión de edmundo gonzález dar el salto a edmundo le engañaron sí y tampoco fue muy difícil pero le engañaron y le dijeron además en un momento de mucha tensión que podían ocupar la embajada de países bajos lo hicieron con la argentina recuerdan en la embajada argentina aún están seis colaboradores directos de maría corina machado protegidos una fecha exacta poco después de las elecciones rodearon la guardia bolivariana con pasamontañas con la cara tapada y armados en la embajada y amenazando que iban a asaltarla y le dijo eudoro a edmundo ves eso puede pasar en países bajos vete corriendo a españa y de allí saldes del país y así hizo ese es zapatero señores él lo ha dicho el facilitador sí es perfecto para cualquier dictador que quiera permanecer en el poder bajo amenaza fraude y tortura es la persona idónea que contrataría cualquier régimen dictatorial para evitar que la democracia se establezca en su país y aquí en españa sigue cobrando el sueldo de ex presidente del gobierno sigue haciendo negocios sigue comprando propiedades presuntamente con el dinero del chavismo sin que nadie se las expropie algún día llegará que veremos a zapatero sentado en una corte internacional y espero que entonces lo descubramos todo bienvenidos hay más en unos minutos castillón confidencial de albert castillón